pero si él es nuestro amigo juan carlos ok alias la tortuga la tortuga porque él porque el nick de turco de tortuga vamos a llevar a la presa va a la presa a la presa a la presa a cazar tortugas de castilla azul el ala blanca entonces se va a quedar un día me estaba diciendo entonces vamos a tener entonces lo entonces vamos a tener aquí unos días y yo que le voy a preguntar lo que fuera maravilla maravilla porque es maravilloso otra pregunta está soltero en la vida me ha visto usar un anillo a mí jamás en la vida nunca bueno usé una vez un anillo de mi mamá que era de cobre me dejaba todo manchado aquí desde entonces porque era como de fantasía y entonces por ese anillo me va a matar los mareros en el tiempo de cuando estaba ciudadano cuando sí cuando estaba cuando cuando estaba peligroso no se volvió sin mentira entonces nos fuimos a meter a una a una colonia bien peligrosa que había muchos de esos desde los de los muchachos eso y cuando yo ya saliendo la colonia nos pararon me querían quitar los zapatos me querían quitar el anillo ese me ha gustado yo siento un estorbo lo que no me quieren nada ni nada ni relojes ni nada nada pero pero la niña bueno es que hay un anillo que si lo andamos todo el tiempo vaya a todos de un carlos soltero y el nacido ya puse sí porque no y 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 en el caso que le estaba preguntando se dice guay y así se dice sí pero en manet y guay pero a ver si yo yo te notaba una cosa una de dos o están nerviosas o lo mismo que está mandilada es que actúa bien raro ahora porque en un tiempo en un tiempo y viene alguien solterito así como un carlos ay no mamá me estoy haciendo gran show con el otro está nervioso es que lo que pasa sí porque la vez y de antes ya estuviera haciendo un gran show parqueate parqueate y saliente brinca que le pasa a la vez alejandra buen tenés a tu amiga no 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 oiga los churros cuando mide no me maté una cuarta como uno 1 5 5-6 5 5-5 6 como 168 1 70 por ahí como 168 no dio la vez y aquel día aquel día dijo la vez y dijo la dijo la vez y lo que yo siempre hemos estado en el canal dice no son mis gustos reales míos son chaparritos gorditos pero que ella no anda viendo gusto dios así que chelito con barba que haya nacido a estados unidos que habla inglés que use gorra te preguntaron cómo te gustan que le gusten las tortugas y que te pasa amiga que te pasa pero si sentís que no sobo la de antes si te das cuenta de tu cambio una cucharada de azúcar y como como estoy enamorada estás actuando raro como raro está nerviosa hasta respirar raro que he dejado yo que en esto yo no he dejado nada de una pata vaya entonces qué te pasa a ver si no no me pasa nada yo también alejandra por favor decimos por la conocer a tus amigas ya te dijo este regañan dios no para usted sabe cómo es la vez en vídeos y todo eso no pero el show de hecho de ella que un hombre soltero con barba de estados unidos que habla inglés que que le gusten las tortugas que tenga papeles papeles americanos y voy así calladita y nerviosa qué pasa amiga cama es que lo que pasa es que se enamoró será pero no de juan carlos ya me duele en las rodillas de iraquí o los padres jajajaja pero pero espera no es que él necesita más espacio para chinearla para chinearla yo soy yo sí conozco un amandilado pero entonces usted como mandilón que tiene la vez ahorita mandilación así como duerma que es que no en su mente está pasando es que si no hay nadie ahora está ahora enamorada enamorada pero tampoco no pero no 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 yo no soy manilado nada en aquellos tiempos le puedo decir que sí pero ahorita no no si estás empoderada si estás si estás si estás ha cambiado mucho no de la misma ¿Por qué? Vaya, si trato de comportarme como una señorita, como la que soy, porque soy una señorita. Porque soy una señorita y debo comportarme como una señorita. ¿Como una señorita virgen? Obvio, porque soy virgen. No sabía, pues, que soy virgen. Tiene 14 años. Igual. Ah, bueno, vamos a hacer una prueba otra vez. Oiga. Vaya niño, es que mira el corto, todo me va a dar. Fuera bueno. Bueno, entonces. Ya me he puesto en duda que estás virgen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te creo, ahorita como estás. Es cierto. Es que sí lo estoy. Pues sí, entonces. Ajá, pues sí, entonces. Sí, entonces, ok. Sí, ya nos contando más. Siempre que da vuelta a frente a Henry. Es que es así, aprende a frenar un poco más despacio, Henry. ¿Cómo quieres quitar? Ah, ajá, yo creo que sí. O estás enamorada. Estas son las dos cosas mezcladas, ¿ves? Lo más.